¿Qué haces, compadre? Ya, vamos, vamos Deja de pensar Y cuéntame Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido Ya sé que has compartido junto a él la noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él la villa Ya sé que se ha parado tu reloj, pero ahora mismo vas a echarlo al dar Es pronto para dar por un amor la vida Bailaremos un vals Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Por que le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Y que todos los hombres se vayan a la concha de su madre Bailaremos un vals Bailaremos un vals Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Por que le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor Ven aquí Quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Baby, ¿qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor Para mí A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa vete y dile tú A esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa que te hace hablar Yo le bebo las cosas que hace mucho tiempo Tú ya no me das A esa que le puede gustar hacerte feliz una hora por día A esa no le toca vivir ninguna tristeza Toda esa alegría A esa vete y dile tú Que venga Yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa Que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga Que se juegue por ti Quiero ver si es capaz de darte las cosas que hay un feliz A esa A esa A esa Vete y dile tú Que se quede contigo enterito Pero eso sí No hay devoluciones No hay devoluciones No hay devoluciones